Mirá, está muy bueno. Seguimos con este concepto que es el de convertir en bienes sociales el aprovechamiento de todos los sectores de la cultura, en este caso que hay en nuestro país, nacionalizando un evento como es el de leer, el de leer junto al río, acá en el salón de exposiciones y que esto lo podamos disfrutar todos y que puedan venir, poder además hacer una tradición de que todas las familias puedan acceder a esto. Este es un lugar que la gente ya lo ha aprendido, a mí me encanta cuando veo que vienen del barco Centenera que vienen bajando por la barranca de San Espeña y llegan hasta este lugar y este lugar tiene una mágica que la verdad todo funciona. Un evento nacionalizado además porque estuve charlando con mucha gente y viene gente de todos lados y bueno, San Isidro es esto, es un lugar que es amigable, un lugar al cual la gente le gusta venir como parte del paseo y que bueno, esta oferta es una oferta que gustó. La iniciativa me parece buenísima, la verdad es que para los que somos de zona norte, si no siempre tenemos que ir a la ciudad, bueno, a este tipo de eventos. Me gustó mucho que traigan escritores y hacer un espacio de diálogo, de conversación. Me parece fantástico, yo soy egresada de filosofía y letras, así que me parece fantástico. Muchísima gente, la verdad que es un éxito y los felicito, realmente está todo muy bien, no sé, con un aspecto de libertad. Bien, la verdad que muy bueno, estuvimos recién en la charla de Samantha Jovlin, muy interesante, el año pasado no había venido, la primera edición no vine, así que muy bueno. Sí, sí, hay todo, también hay música, está Julieta Venegas, así que bastante completo, muy bueno que haya de todo y muy bueno que haya autores muy interesantes, así que contento de estar acá. San Isidro es eso, San Isidro es un lugar al cual muchísima gente le gusta venir. La agenda cultural es una agenda potente, una agenda enraizada, una gente que fue cotejada, además con la opinión de toda esta parte del área metropolitana.